Puedo ver y entender que el camino no es por acá Ahora sé y aprendí que difícil es llegar Y al final todo va a marchar Si estás listo para actuar ¿Y qué pasa si te dicen que no? ¿Y qué pasa si no te dan la voz? Y escucharte decir que yo alguna vez me rendí Me hace ser cada vez un poco más fuerte Y pensar que en vos pude confiar Solo fuiste un obstáculo más ¿Y qué pasa si te dicen que no? ¿Y qué pasa si no te dan la voz? Vas a aguantar, vas a aguantar, vas a aguantar Vas a aguantar, vas a aguantar, vas a aguantar Ya casi terminando El programa de hoy Está fuerte, ¿no? Sí, estamos muy arriba Ahí fuimos bajando un poco Y de tanto Indie Folk, de tanto hippie No podíamos terminar así No podíamos terminar así Philegans Presentes una vez más Banda Amiga Muchas gracias por venir Dos miembros de esta banda Que hoy oficialmente Me estoy olvidando ¿Dónde estás? Gracias también por venir Bienvenida a la Argentina Muchas gracias acá a los chicos Por venir, por traer su nuevo hijo Gracias Gracias a vos Yo aplaudo también Aplausos reales Aplausos de adeveras Que no quiere decir que haya 100 personas del otro lado Sí hay Muchas gracias En serio por venir Por hacer esta presentación Acá radial De su nuevo material De su nuevo material Con nostalgia le decimos chau a lo que estamos escuchando Sí, chau Chau Pero qué enojada No, no, no Es el primer amor No, no, no No gustó ¿Qué onda, no? Chau ¿Te cansaste? Lo tocaron mucho No me cansé Lo requiero Pero fue el primer disco Lo queremos un montón Pero digamos que en ese primer disco había temas que lo hicimos cuando, no sé Teníamos 19, 20 Ya pasó el tiempo ¿Y vos decís que cambiaron mucho? No sé si cambiamos O sea, es maduración en algunos aspectos Y bueno ¿Y qué estamos escuchando? Ahora a este le decimos hola Sí, con Hola, hola Con amor Hola Hola Campos de Sed Esto es el comienzo Esto es el puntapié inicial de lo nuevo de Fine Gans Sí Acá en vivo Campos de Sed Comienza Rompiéndole eco Rompiéndole eco Ahí va Tranqui Empezamos con él, eh Claro Arranca ahí Te damos la bienvenida Te va metiendo de a poco, este Cuidado Cuidado Rompiéndole eco Debut Te compras el disco Lo tenés en la mano Lo bajás Y Campos de Sed Te da la bienvenida con esto Rompiendo el eco en el aire Son copia de alguien más Se alimentan subsuelo Nuestras ideas golpean Contra viento Libre el cuerpo Nuestras ideas golpean Contra viento Libre el cuerpo Quiero funcionar despierto y durmiendo Libre de ansiedad Cortando el tiempo muerto Dejar en silencio el centro Limpiar el cuerpo Tranquilo Que te da la bienvenida Para que no te asustes todavía De toda la potencia Que viene después Yo lo estuve escuchando Me gusta, ¿no? ¿Por qué eligieron un comienzo Relativamente tranquilo De Campos de Sed? Muy buena pregunta Mario Están muy fumados No, no, no Por favor Nadie se droga Nadie Nunca El amor es una droga Eso tampoco Tampoco hay de... No, no, no Nunca hubo Un planteo así De este tiene que ser Porque Tal cosa Digamos Siempre Coincidimos como que Rompiendo el eco Abre el disco Desde el día que lo hicimos Salió y dijimos Este tema es para abrir Decisión de banda O decisión del productor También ¿Vieron el productor Juega un rol importante O no en este...? Le consultamos Pero ya teniendo la idea No le consultamos Fuimos y le dijimos Che Abre el disco así Prácticamente Y le pareció bien Capaz si no decían No, están completamente equivocados Y vamos a ponerlo igual Lo considerábamos No nos importaba Pero era así Como que todos Coincidimos Sin haberlo debatido antes Che Rompiéndole el eco Sí, rompiéndole el eco Sí de una Y ahí Vale No fue una decisión Que lleve mucha Mucha discusión No, porque a veces cuesta ¿No? Digamos decir La carta de bienvenida Es como que Es cuando ves una serie Ves el primer capítulo Y si no te enganchó el piloto Es como complicado Ya sabíamos que habría Antes de tener El resto de los temas Sí Fue el primero En tema composición Uno de los primeros Que compró Uno, sí ¿Y qué les parece así especial? ¿Qué fue? Nos gusta como A mí por lo menos O sea En cómo abre un disco Digamos Y es eso Te va metiendo Empieza con un clima Muy tranquilo Es entrador Tiene un delay ahí Que está re lindo Tranqui Bueno Termina explotando así A la mierda Mierda Está todo bien con eso Está bueno Acá estamos con los chicos De Fine Gans Campos de Zed Seguimos Y luego de este Comienzo tranqui Lentamente nos lleva A la estrella del sur Sí Ahí está con una viola Lo primero que estamos Escuchando Bata de fondo Un punteíto Que te va Transportando Se va metiendo el bajo Se va metiendo de a poco Pero no como que Van introduciendo Presentando Como que cada uno Va presentando sus instrumentos Acá estoy yo Viola Se suma Sí Este también como que Va arrancando de a poco Te va contando como una historia Una situación Y termina ahí también Explotando Muy enojado Siempre enojada Niki Sí No Enojado no Pero Concentrada Seguimos repasando Campos de Zed Lo nuevo Presentación radial de Fine Gans Track número 2 La estrella del sur Y cuando amanezca En los campos de sed Morderé la tierra Y me levantaré Y no encuentro la razón Para seguir Por esos caminos Que me llevan de mal en peor 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 Oh, oh Y cuando amanezca En los campos de ser Por ver en la tierra Y me levantaré Y no encuentro la razón Elian y Niki Kiregans Acá presente Pasó, así lo que en el Che de Justo Pasó el nombre del disco En una canción que no es ese nombre Qué confuso lo que dije Es un medio raro, podés volver a repetir Pasó el nombre del disco En la parte de la letra del tema Que no es ese nombre Está bien, que no lleva el nombre del disco Va de vuelta ¿Qué pasó ahí? El tema, el nombre del disco No, por eso que Pasó de largo y no llegó Lo suficientemente como para hacer Nombre de ese track Porque nos gusta confundir con eso Sí En realidad ya estaban todos los temas Y todos los títulos De los temas, estaba todo Y bueno, con todo el disco ya O no, mejor dicho Con todos los temas hechos Ensayados y qué sé yo Dijimos, bueno Qué nombre le ponemos al disco Y empezamos a flashear varias cosas Como por ejemplo Los colores que nos Nos generaban cada tema Las sensaciones Tipo, che, este tema me genera Color rojo, color azul A ver, volvamos, Joaco Volvamos al 2 Estamos todavía en el 2 No te vayas Volvamos al 2 La estrella del sur Quiero saber qué colores estamos A ver, Lu ¿Qué color vemos acá? Está bueno eso, a ver A ver, el color que te hace sentir la canción Pero tiene que ser lo primero que te venga a la cabeza Sí, sentirlo Tenés que sentirlo Bueno, yo escucho esa bata muy fuerte Yo como un marrón oscuro Digamos, algo Sí, yo un violeta Bueno, violeta Bueno, nosotros coincidimos mucho Con violetas, azules Cada tanto hay un naranja violento también No veo colores felices Digamos, no veo un verde estrellado No, no, no No hay pastel Si ves un mar de manzana, preocupate Claro Y vamos a ir por lo oscuro, ¿no? La esencia de Ginegans Sí ¿Encontraron eso? Digamos, es como su nicho, dirías Su estilo, su género Puede ser Sí, puede ser Puede ser A veces apagamos la luz en la sala para tocar Tocarnos No Pero no, es eso, ¿no? Viste, como que está en el ADN de la banda ¿No? Esos colores oscuros, los matices Sí, en sí Este tema encima es bastante denso Sabemos que es denso Y cuando lo hicimos como que Yo a veces cuando estamos haciendo un tema O en el proceso de que el tema vaya creciendo Visualizo mucho imágenes, ¿viste? Y yo le decía a los chicos Este tema es que hay un chabón En el medio del desierto Se está muriendo Necesita agua Y no le vamos a dar O whisky, no sabemos Buen video, eh, patentalo Sí Seguimos, o sea, con Fine Gans Seguimos a... Esto es un picadito rápido Porque realmente no te vamos a vender todo Porque queremos que consigan el disco ¿Todavía no está físicamente? ¿O ya próximamente? Próximamente Ok, seguimos Track número 3 No sin sangre Es tranquilo, es verdad No, pero por eso Hasta ahora como que va metiendo Primera, segunda Tercera Acá es más armonioso Claro Claro, acá va metiendo más Entre comillas, más popero ¿Viste? Porque va metiendo como más Está muy bien el pop ¿Entendés? Es bastante radial, decimos Claro, bueno, ¿viste? Va por ese lado Como... A muchos no les gusta decir Porque como el tema es comercial Entre comillas, ¿viste? Hay que tener un tema Para mí no existe Para mí no existe Claro, es como comercial No haces el tema pensando en ganar plata No, no, comercial en pegadizo No, no, comercial en pegadizo Claro, es hit Claro, es hit Sí, es hit ¿Sí es un hit? ¿Se acuerdan de esa radio? Sí ¿Qué puede? Ya no hay más radio Bueno ¿Estamos al aire? Estamos al aire, obviamente Obviamente Nosotros criticamos a todos Total Eso está bueno para cortar y editar Estamos como queremos, chicos ¿Estamos en el aire? Menos mal que no oraste mal De alguna banda amiga No Después no la vamos Obviamente Después no se pone colorada No Este es el lado más Puro y más cruel de la banda Yo creo que era un verde oscuro igual, ¿eh? Bueno, sí Un verde oscuro Se la vengo pegando, ¿eh? Vengo pegando la cola Seguimos avanzando Firegans Vamos al track número 4 Una obra y su telón Y ahora mi pregunta, ¿no, Lu? ¿Qué obra? Ah, bueno, entonces Ya de una arrancaste Arranca de una O sea, no me diste tiempo De recuperarme del otro Que ya Mancala Eso me pasa en vivo También Así como Un, dos, tres, va ¿Estamos en el aire? Digo, ¿estamos tocando? ¿Por qué? Fue la intención de eso Como cortar un poco Ya meter No dejarme descansar Claro, acá de una Es tipo trompada en la boca Acá se viene La papota Es como de una Igualmente este tema Arranca de una Pero también te va rellevando Ahora te empieza a llevar Después tú te empiezas a llevar Te empiezas a llevar Y te va elevando Y te va elevando ¿O no? La manito La mano es importante Hay como una mano ahí que va Estoy levantando la mano Es como, claro Inversamente A los otros temas Que empezaron con los arpegios Bueno, con la instrumental De la banda en sí Acá ya empezó Nicky Primer Plano Y ustedes se fueron sumando a ella Sí Hasta que se acomodaron Sí Sí Muy bien Hay que experimentar No hay una fórmula Para Qué sé yo Para hacer un disco No te aburrís También Siempre los discos iguales Bueno, vamos a hacer Estrofa, estribillo, puente Estrofa, puente, cerramos Parece Samayen en Vélez Por eso No, claramente Casi no vienen Pero viste que casi no vienen Lo del avión Una turbina Una turbina Se le hizo pelota Porque vino un chango En Chile Fue con la grúa No sé Que quiso hacer un movimiento Y le pifió Y le hizo mierda No, mirá Muy fuerte Pero están acá Está Ivo, está allá Así que Y ustedes están acá Muy bien Mejor Mirá Obviamente Así que Ivo va a tener una reprimenda Este es un naranja furioso Vos tenés con los colores Son los auris Los auris están haciendo efecto ahí Este es naranja Porque está fumando Este es naranja furiosa Seguimos repasando la obra De Fine Gans Que obviamente ya lo están presentando en vivo Todavía no ¿Cómo viene? Mientras suena el track número 5 Mantra A ver, pará Esto me llevó a una iglesia No sé Romana Eso fue una campana No sé qué fue ¿Qué está sonando ahí? Es Batman Batman es Ahí es como que aparece Es algo gótico No sé por qué Es medio Tim Burton No sé Lo voy por ese lado Genial Tim Burton Muy bien Muy bien Sí, lo asocié a una campana No sé, algo gótico Algo por ese lado Me gusta mucho ese efecto Ahí después Como te va marcando Estás jugando más con los matices A diferencia del otro disco Estás experimentando con tu voz No estás tan enojada gritando Creo que podés transmitir también desde este lugar Tranquila Ahí el productor Luciano Farelli Me metió mano y me dijo Me metió mano Fuerte Hola Lucho Revista pronto Declaraciones Nike ahí Me tengo metido En el sentido que A veces me decían Como que Que no grite al pedo Y que Nada Me tiraba elogios Como para que crea en mí misma Y pueda Viste Ir por diferentes así Lugares con la voz Claro porque Yo me viene ahora Lula Bertoldi de Eruca O Fernando Ruiz Díaz de Catupecu Y vos cuando lo escuchás Cantando tranquilo Que es una voz armoniosa No tiene que estar arriba No hace falta No Y la verdad que me encanta Porque cuadro dentro de cuadros Un gran disco de Catupecu Hay momentos donde Canta O Lula también Digamos Y vos te estoy descubriendo así La verdad que me gusta mucho Si Está bueno porque En vivo Ya empezamos a tocarlo en vivo Va Lo tocamos una vez por ahora El disco En Chivilcoy Arrancamos el año Ah bien Mirá yo Sí Estuvo muy bueno Y mientras Ya de por sí en la sala Mientras los canto Digo Bueno acá estoy pelando Una voz re grave Acá una voz re suave Acá voy a gritar a pleno Y como que Distingo bien cada momento De la voz Y está bueno porque Son bien diferentes Y las matices Ayudan y acompañan Con la banda Porque Si la banda está tranquilo Estás arriba Como que No hay un acinto Y no está bueno Seguimos escuchando Vamos Sigamos Metemos Nos vamos a Cuentos Track número 6 Campos de Sed Tiene Gans Acá en vivo Y la banda Acompaña Y nosotros Acompañamos O sea Compraron bien En esta nueva Sinergia En esto nuevo Que fueron experimentando Yo creo que Sí Y mirá Después de cuentos Liberó La bestia interior Fin de Gans Pasamos al track Número 7 Ahora se viene un rojo Un rojo violento Vamos Esto es Campos de Sed Repasando Lo nuevo Fechas Disco físico Adelantanme Bueno Próximas fechas Tenemos varias Así Por lo que es Con Urbano Algunas en el interior Antes de la presentación Oficial Pero por ahora Tocamos este sábado En Santana Por primera vez Son al oeste ¿No? Al oeste Ramos Muy bien El mejor lugar del oeste Para mí Para mí Sí, no conozco Pero me nombraron eso Estoy en Mr. Jones Hay como dos o tres Tampoco no Sí Del estilo de ustedes O más Claro Sí, sí, sí Un buen lugar Así que vamos a estar el sábado Ahí en Santana Con eléctrico limón Y el silencio El silencio La fecha Todo eso En Finnegans Facebook Facebook Finnegans Oficial Ahí está todo Vamos poniendo Cada cosa que hacemos Y decimos La ponemos ahí Pero Fuera de juego Los reesperamos A todos En Santana Nos gusta mucho El oeste Y encima Esta es la primera vez Que vamos a estar En ese escenario Y va a estar Muy sorpado Qué dulce que es En el fondo ¿No? Qué dulce que es En el fondo Seguimos repasando Ya casi Ya llegando A las doce De la noche Tenemos Entre líneas Siguiendo el sol Monos Ser un cero Elevado A vos si te gusta Finnegans Disco escultura ¿Yo qué quiero decir eso? Queremos el físico Así que seguramente Lo show va a estar Sí, sí, sí Para adquirir Gracias por venir realmente Para hacer este pasaje Esta presentación Del disco Me quiero ir con ustedes A elección De estos cuatro temas Que quedan Para cerrar Irnos Siempre nos vamos con Johnny Cash Pero cancelame Johnny Cash Y nos vamos con ustedes Vale, gireme Para que ya este nuevo día Que está llegando En dos minutos Ya miércoles No, no, no De lo que no sonó De lo que no sonó De lo que no sonó Obviamente Gustó, gustó Está bien Está bien Gustó una hora Mirá, mirá Como empieza el debate ¿Cuál? No, no Ya sabemos Sí, sí, sí Nos vamos con el que se va Con el que se va Elevado Track número doce Elevado Acá también Agus Querida Y todos estos temas Lo pueden escuchar completo Lo pueden encontrar en YouTube Pero de vuelta Bueno, yo porque soy partidario De tener el disco físico Digamos Así que Banquen a que salga Dentro de poco tiempo Va a estar Sí, en una semana Ya lo tenemos Y en el primer show ¿Puedes decirle Ya esté? ¿El sábado? Este sábado mismo no ¿Cómo te metí dentro? Me apuraste Pero ya va pronto Igualmente Si quieren hacer sus reservas O algo Se contactan con ustedes Facebook Twitter Twitter sí Finnegan's Música Estábamos con el debate De decir oficial música Sí, es difícil Así que digamos Bueno, gracias por venir en serio Para mí es un gusto Que ustedes vengan Que compartan su música Y luego cuando se armen Un lindo set electro Vienen Venimos a tocar Obvio A tocar Nos queremos escuchar A esta vamos a hacer Un by request Como los chicos Más que uno Que van a estar Y bueno Ya nosotros terminamos Ya por hoy Fue un programa Bastante completito Sí, bastante bien Sobrevivimos Sobrevivimos A la soledad Así que gracias ¿Cómo sigue usted Su vida ahora? A dormir A dormir A dormir la mona No queda otra A la cueva A la cueva Bueno, gracias August por traerlos Como si la trajeran Manejando Gracias Juan Gracias Juli Buen provecho Estás comiendo ahí Tenemos un hambre nosotros Bueno, la semana Que viene Indios Indios Va a estar acá Indios, indios Viene, viene Tocando un acústico Para adelantar Lo que va a ser El show del teatro Ópera Que también vamos a estar ahí Haciendo la cobertura No lo queríamos decir Pero bueno Este jueves Vamos a estar con Lu Haciendo la cobertura Con las pelotas Vamos a estar en Rock and Food Haciendo la cobertura De la presentación Del nuevo disco Así que vamos a ver Si charlamos ahí Con los chicos Las pelotas Y la verdad Que se viene con todo Pero la verdad Que nosotros Bancamos el under Las bandas grosas No necesitan difusión Iremos Vamos a estar ahí Pero Bancamos el under Como nosotros Nosotros somos under Que por un día Que te codeas Con la High Society No somos nada Eso creo que es un programa De radio No somos nadie Gracias Estamos al aire Sí, sí Estamos al aire Seguimos al aire Gracias Esto fue Difusión Parlante El grito del rock Para todo el mundo Para ser más simple Tengo que aprender a callar Si el impulso exiges Porque el filtro ya no existe En mi hablar Para ser más simple Tengo que dejar mis pies descansar Y cuando el viento cambie Yo voy a pensar En respirar Cambiaste el fondo En la diversidad Borraste todo Y el refugio Se desintegrará Para ser visible Con mi propia luz Tendrá que alcanzar Abrazar mi sombra Sin pegarme a la eternidad Para ser más simple Tengo que dejar mis pies descansar Y cuando el viento cambie Yo voy a pensar Respirar Respirar Cambiaste el fondo En la diversidad Borraste todo Y el refugio Y el refugio Se desintegrará Cambiaste el fondo En la diversidad Borraste todo Y el refugio Se desintegrará Se desintegrará Se desintegrará Borraste todo Y el refugio